Música Falta un poquito de música, ¿no? De puede ser, la verdad que sí ¡Hijos de putas me cae! Música A ver si vamos a recobrar el control de esta ciudad, ¿eh? Así es, así es compañero Y junto con Santoni te cuento, ¿eh? ¡A huevo, wey! ¡Estamos super! ¿Sabes que qué combo? 100 cuadros 4 compañeros Eh compañero, mañana les voy a poner o ahora, les voy a poner una lista de código como debe tener una policía Y bueno, lo vamos aplicando poco a poco, ¿eh? Música Vale Ok Anti es 4 Música Joder, tú como le cambia la vida uno de un segundo a otro, ¿no? Pero bueno ¡Guau! Yo, 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 yo! Ya, güey, margizamos, ¿no? Respira tú ¿Cómo, cómo, cómo? Te respiras un poco Con lo del Chaka La verdad es que no tenía miedo No, yo tampoco, muchachos No, no, no Es porque al mínimo error Ellos ya nos pueden hacer secar Nosotros los agarramos Ah, sí Campo me dijo que le quieras encontrar a ti Y a Mark Para hacerle secar Como el susto que nos quisieron meter A los nuevos Claro Igualito Por eso, hombre, antes de encontrar A alguien se muera en todo Mira, si yo los dije Estrarme una vez Porque tuve 20 segundos para pegarle un gesto A cada uno de los que iba secuestrando Yo dije, seguro me van a robarse la mente Mira, mira, ahí hay alguien Muerto Bueno, bueno Ya lo maté Ya lo maté Ah, no A mí me apareció el Cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí A mí me apareció el Cosa en la mente Vamos, vamos, vamos Pero ahí hay alguien más, eh Ahí hay alguien más En camino, en camino Sí, no, tres personas Son tres personas Hay alguien más ahí, eh Sí Uy, son bastantes Son bastantes Hay tres en el piso Vale Abrí la puerta Oh, hay varios más Está muerta Muerto, ese también Listo, todos muertos A ver, espere, miro A ver, si el de adentro está muerto Entra otro primero y yo te cuento Sí, uno, dos, tres Todas Cambié a la policía Buenísimo Buenísimo Matamos A uno, dos, tres, cuatro, cinco Nosotros dos Fufufu Nada, sí Teníamos que volver Teníamos que volver Vándega al MS Al pobre MS para acá Lo bueno es que ahora Esperemos que Va a revisar los autos ¿Cómo cambia en un par de dinas? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Qué carro, loco? Qué duro está Deja ver ¿Deja ver ¿Deja ver Deja ver Deja ver Deja ver Deja ver Deja ver Este debe estar llenísimo, eh Se pueden Se pueden Se pueden Forzar los carros Sí A uno, los que estén cerrados Sí Sí, sí, sí A mí no me deja abrir Maletero A ver Qué raro A mí tampoco Pero puede ser que tenga seguro A ver Están en todo el punto Sí, sí Ahí no nos Por eso fue Por eso fue que yo te dije El que estaba afuera Yo lo maté El que no ha entrado El que murió aquí en la puerta Me apareció Sí, sí Este se murió Pero el otro Lo maté yo No, claro, claro Chacho Si es que de lejos No se veía que eran tantos Yo vi que era uno solo Y cuando yo me acerco Yo ¡Ey, a diablo! Cuando hay nueve esos autos Dije Sí, son bastantes ¿Dónde estamos? Estamos la verga ¿Eh? Buenas, buenas muchachos Muy bien, muy bien Muy bien Lo saco Me cago en la puta Estos fucking coches Va a sacar a los malientes Vamos El MS no debería venir de acá También te lo digo No puede, no puede, no puede No puede venir el MS Se tienen que morir Ahí hay que perder Todos esos maricones No me deja abrir La maleta de ninguno Tienen franco Y todo Tienen 70 armas En la espalda ¿Y quiénes son? Ah, no hay mascarados Todos No podemos llamar MS Aca Qué triste ¿Y si lo llamas? A ver si bien No se puede, están arreglando Tienen que perder Todos Y al final ¿Qué quedaron Con lo del DNI Que no se puede sacar? No No Yo porque no lo quise Debatir más Pero Yo lo he de así Pero No es Ningún puto coche Tú Mira Este se murió asustado El que tengo al lado Ah, mira Estoy bailando O algo así El payaso Todo, todo ¿Qué diablos que no cayó? Pero lo que me ha dado Es que no va a perder la marihuana No se puede encachar No No Joder Pero ves Este tipo de cosas Tienen que cambiar Esto tiene que cambiar Sí, sí Bueno, pero ya está El super internet Está super Ah, ya Mañana empiezo La mira Y con ejemplos ¿Sabes? En plan, mira Fuimos a tal ¿Y qué perdieron? No perdieron nada Y lo peor no es Es tanto que perdieron ellos Perdieron las armas Pero ¿Qué ganó la policía? Nada Por eso que te digo Por lo menos los DNI Sacárselo Los DNI A ver Ahí parece que ya puedo abrir Sí No, no, no Estoy aquí arriba Por si viene alguien Máscara a todo Máscara a todo Máscara a todo ¿Vale? Máscara a todo Máscara a todo ¿Me escuchaste ahí? Sí, yo tengo máscara ¿Cómo? Máscara, máscara, máscara Ok ¿Por qué no deja abrir? No entiendo Lo que me gusta de todo esto Es que todo La GoPro está Activa Esto lo voy a ver ahorita Ahí trata de abrir Trata de abrir Trata de abrirlo Ahí Encendido Encendido Creo que si te Pégate bien Pégate bien No, no, no Tú adentro no No Trata de abrirlo No No, no, no Encendido Pero me sale Aquí Pero no se puede Este carro Yo lo conozco Esta 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 Jeep Ah, pero Pero A los A los Propietarios Si podemos verlos Con la placa Claro, claro, claro Vamos Cada uno un coche Vale, tengo la Jeep roja Yo hasta de quién es Vale, tengo el coche negro Deportivo Cool Aquí viene esto Luis Rodríguez Mira el MS De una vez Es David Grisal En Jack Style Ah, pues David Millonario Porque tiene otro Así le tiro fotos ya De una En el En el sistema Aparece eso Listo ¿Dónde podemos ¿Van? ¿Acto? Sí Ya esa la tengo Esa y esta las tengo Yo revisé estos dos de aquí ¿Quién es el tuyo hoy? David Grisales ¿Saben quién es David Grisales, no? Perfectamente Por eso yo te dije que la jeepeta roja la conocía ¿La jeep? ¿Quién es? El ex jefe El ex jefe de meses Siempre se ha dedicado a la mierda de esto, la verdad Siempre, toda la vida Desde que agarro el puto cargo y antes de antes cambio ¿Qué hacemos? ¿Confiscamos los autos? Es que debe haber una forma de abrirlo Si no, como ellos lo abren Yo digo que nos llevemos toda esta mierda, eh, te lo digo O sea, en plan dos por lo menos Estaba cada uno al auto Bueno, eh, ¿sale podríamos llamar? Dos al azar, el de David y otro Yo digo, nos lo llevamos y reiniciamos mente Reiniciamos mente y quizás nos dejen comisaría Vale, entonces elijan dos vehículos al azar Eh, ay, llévate La camioneta esta Yo me llevo la camioneta Yo me llevo la camioneta esta Yo me llevo la patrulla, ¿vale? Yo me llevo la patrulla No, deja que Sí, deja que ellos se lleven la otra Vale, los quiero en caravana, eh No quiero nada que ninguno se disperse Jamás, bajo ninguna condición Vamos a cubrir los vehículos gordos Es decir, yo voy Atrás del todo Ahí nos guía Y ustedes dos en el medio, ¿vale? Sí, manteniendo velocidad Podemos mantener 100 de velocidad 20 autopistas Ok, 10, 4 Salgan, salgan, salgan cagando leche Un vehículo, eh, un vehículo Hay un vehículo, hay un vehículo allá Uy, hi Ten cuidado, eh Viene, viene un vehículo Voy yo, voy yo, yo me estoy devolviendo